Hola, bienvenidos al canal Cookies González En esta ocasión regresamos a Cookies en la cocina porque resulta ser que anda un café súper popular en TikTok y de hecho ya en todas las redes que se llama Dalgona Coffee y la verdad es que ya lo probé, está muy rico y aparte se ve muy instagramable, se ve muy bonito y lo mejor de todo mis queridos es que es muy fácil de hacer, pocos ingredientes, súper rápido así que prepárense porque esto no nos va a llevar mucho tiempo ¿Ocupas café? Yo tengo del Nescafé pero puedes utilizar cualquier café soluble lo importante en esta receta es que utilices la misma cantidad de café por ejemplo yo aquí voy a utilizar un octavo de tacita, ahí está la misma cantidad pero de azúcar, aquí está vamos a ocupar la misma cantidad pero de agua caliente así que yo la voy a poner aquí porque esto va a ser muy rápido y le ponemos poquita ahí está, ahora sí son todos los ingredientes que necesitamos le voy a dar una pequeña batidilla aquí con el tenedor pero en realidad no lo necesito, ahora pongan mucha atención porque el truco de esto mis queridos es la batida, es cuantas ganas le ponemos por utilizar uno de estos, uno de estos y tienen en su casa pero digamos que yo me voy a ahorrar la fatiga porque tengo a mi amiguita la batidora así que lo voy a poner aquí y vamos a empezar con una velocidad pues con el uno vamos a irnos ahora le subo al dos y ahí va saliendo la espuma, vámonos al tres si se dan cuenta ya está cambiando de color y eso significa que vamos por muy muy buen camino y de hecho ya se empieza a notar la consistencia y de hecho ya está cambiando de color y ahí ya está cambiando yhythmamente ya está cambiando de color entregar y y Ahora si le baja Le voy a ir bajando la velocidad Y lo voy a ir sacando Para que me deje todo Todo en el plato Ahí está Y miren Ahí están los piquitos Ese es el batido que queremos Cuando hace ese piquito Es que ya está en su justa textura Pero es como crema batida Básicamente parece Así que vamos a la presentación Ahora si para que lo alcancen a ver Aquí está este vasito Le vamos a poner unos hielitos Así con mi manita limpia que tengo Luego le voy a poner leche Digamos que Un poquitín Como por ahí Tal vez un chisguetín De agua Nada más por no dejar que sea tan Así tan poderoso Y ahora si Vean esta suculenta cosa que está aquí Miren Para esta semana santa Que seguramente estás en cuarentena Que no puedes salir Que no puedes ir por ese café Que tanto te gusta Te puedes preparar Tú Tu café Gourmet Súper instagramable Tipo de la tienda Que más te gusta Vean qué bonito Eso sí les confieso Está algo fuerte Así que este Compártanlo Le pueden echar la mitad De la crema batida Ya salen dos cafecitos Llegó el momento De probarlos Me tendré que sacrificar En este momento Este día Que Le daré una probada Para que ustedes vean Fresco Para ahorita Que ya está empezando El calorcito Por lo menos aquí En la ciudad de México Hay otros lugares Que están mucho más calientes Y pues esto Los va a refrescar Está rico Está diferente Se ve muy padre Y es más Que sencillo Hacerlo Con lo que tienen En su casa No necesitan salir A comprar nada Así que Aquí está El Dalgona Coffee Tan famoso Compártanme las fotos Cuando lo hagan En el instagram De ArrobaCookiesGonzalez Allá me las mandan Las publico Y obviamente Si les gustó Este video Denle un like Compártanlo Y obviamente No olviden Suscribirse Al canal Cookies González Nos vemos En el próximo Refrescante Y delicioso video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!